Una de las mejores ventajas de YouTube es que podemos conocer sitios increíbles en el mundo y recorrer este planeta por muchísimas partes que de otro modo difícilmente hubiésemos ido en persona. Desde las ciudades más importantes y en distintas épocas, hasta paisajes impresionantes que parecen sacados de un sueño. Esta vez nos subimos al avión con destino a los lugares más paradisíacos del mundo. ¡Vamos a viajar! 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 Gracias por ver el video. 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 Compartirlo. Suscribirte a Tutovariedades si no lo has hecho y activar la campana de notificación para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Hasta la próxima.